Podría darle un Evo con Hoji Qué remedio Bueno, a ver, pick si van para los interesados Espero que mi compa no bane Hoji de último Porque qué pick me tocaría jugar Eh... Ah, bueno, una Easter Bueno Tampoco está mal Pues a ver qué tal Miedo me da, la verdad Miedo me da a los rebotes Que aquí me pillo tortugos, sorpréndeme Moons Groom Esta me gusta Bueno, pues nos ha tocado un Mirror Match La verdad es que... Dentro de mis matchups ideales con Hoji No está un Mirror ¿Por qué? Porque bueno, Hoji no es muy complicado de usar Es muy complicado de usar bien Más o menos como un Chuck o alguna mierda así No es complicado de usar, es bastante fácil Pero de usar bien es ya más complicado No voy a dar ni un rebote doble, ni pollas Voy a tirarle el 2 y le voy a tirar el 1 en la cara Si lo tuneo bien, si no, pues nada Algún rebote así random que tire cuando el pavo esté a uno de vida huyendo Alguna mierda así, pues puede caer Voy a saltar in todo el rato Me da igual que sea perjudicial Y seguramente pierda la partida por ello Pero me da mucha pereza no hacerlo Vemos que este tío no tiene amigos Hostias Esto lo tendría que haber planeado mejor Esto sí lo tendría que haber planeado mejor, por ejemplo Voy a tirarme la shard aquí que no quiero llegar extremadamente lento El pavo seguro que tiene un triple rebote ahí preparado para el... Para el red O bueno, a lo mejor no, porque ha tardado más que yo Nunca se sabe Vale, bien No sé si lo puedo matar aquí Ah, por favor Uf He fallado un básico Y yo... Hostia Tristísimo por mi parte He preferido jukear He confiado más en mis jukes que en mis básicos Picha, cómo de triste es eso, cabrón Vale, vámonos Pensaba que el tío iba a saltarme encima o algo No le apetecido, supongo Vale No estoy mal, ¿no? Supongo ¿Le ganaste al red? Sí, bueno, eso también Pero porque el tío ha saltado muy agresivo Yo ya había... Yo ya había asumido mi muerte ¿Vale? Siempre cometo el mismo error de intentar pegarme y tal Además me comí el doble rebote Creo Ah, no Bueno, no sé El caso Que he jugado mal Esa play Y ya había asumido mi muerte Y por eso me... A ver, déjame salir de esa ulti de mierda Y esto debería ganarlo yo A ver Joder, casi se me bugean los básicos ahí Porque se me ha ido justo El ataque speed de la shard Y como que he tardado demasiado en pegarle el básico Me ha asustado, tío Digo, ¿qué está pasando? Vale, bien, 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 bien Espero que no se rinda el 5 Porque no quiero jugar a otro Hoji Espero que aguante bien el tipo Ay, mierda Pensaba que me curaba en el aire No sé por qué Vamos redescubriendo personajes La verdad que esa serie me está ayudando A nada En concreto Pero Hay ciertos personajes Que Ya sin jugar 728 años Que lo estoy volviendo a jugar ahora Y me estoy dando cuenta de que Soy extremadamente malo con ellos Y por eso no lo juego nunca Ah, justo se la ha ido el stun Mierda, tío Qué putada No me he esperado a quitarle tanto La verdad He tirado un rebote ahí A ver qué pasa, ¿sabes? No me quiero ir de este game Sin haberlo matado Con un rebote Quíntuple Hostia, que está el red up Eso me lo va a robar Pero bueno, tampoco me importa mucho ¿Ah, no? Rápido, cabrón Bien Voy a blinquear afuera Porque el tío va a invadir por detrás o algo ¿No? Bueno Me voy a invadir Me va a liberar No tiene mucho mal, ¿no, campeón? Digo, no sé si querría hacer alguna play o algo Yo estaba dispuesto a dársela A darle el show de la play Pero bueno El triple rebote en el red Es con la esquina apuntando al platillo de oro Tío, tú sabes cosas, ¿eh? ¿Qué coño? Indicaciones perfectas Voy a subirme la ulti Aunque el 2 me da más power, ¿no? Sí Bueno Voy a... Voy a robar ese blue Supongo que me voy a cascar un fatalis aquí como una catedral, ¿no? La verdad es que ahí está el skin, tío Según todas las películas Dice todo lo que... Todo lo que entiende es porque... Amo, ¿sabes? Estamos enamorados de la china, tío Muy bien, joey No se me gusta esta skin, tío No puedo otra cosa Vamos a crear presión aquí A ver si puedo tirar la torre o algo Vale Vale Que puta Pensaba que le quitaría más, la verdad Con el... Con el rebote Lo que pasa es que justo se me ha ido el red Esto lo peleo yo por mis cojones Perfecto Digo, solo tiene manaba una habilidad O el 2 O el 1 O se escapa Y esto era mío 100% era mío La verdad que le estoy metiendo una paliza histórica No me espera que me fuera tan bien Por lo que hay, ¿no? Cuando eres bueno Eres bueno Eso es así Subete el salto porque cuando le caigas encima le rompas el cuello ¿Pero cuánto quitas esto? Dios mío Si esto no quita nada, cabrón Hostia, no Espérate Ah, bueno Pero esto cuenta doble rebote y demás ¿No? Bueno Este red lo necesito El Pao se ha hecho el Berserker en vez del Asi Pero tú eres un beta, cabrón Que por cierto, me acaban de robar ahí un triple rebote Es atosférico Como hubiese Dado la victoria instantánea O sea, eso era F6 For sure Vale Free tower Platillo rojo Con el platillo rojo ¿A qué cojones te refieres? ¿A eso? En el pasillo Tío, yo no veo Yo no veo nada, tío Lo acabas de ver Picha, pues estaré ciego, tío Totalmente irrelevante Ay, me cago Totalmente irrelevante No voy a dar un rebote triple En mi puta vida En el red Y tampoco me interesa Ha tirado la shard Para huir y todo, cabrón Quería predecirle el blink Pero se ha ido a tomar por cul Qué putada La verdad Quiero aprovechar este red Y hacerme el fire Aprovechando que también Tengo ulti shard Pues supongo que el tío Vendrá a defenderlo A ver Pensaba que vendría La verdad Vamos a piarnos El ex sellado ¿Qué dice Javi? Vale Yo la verdad Es que le sacamos Casi tres cash Ya llegamos al 2 De ataque speed Está bien Eso no gana ataque speed Con nada, ¿no? No sé por qué me pensaba Que eso atravesaba Y yo no le quito Absolutamente nada 100 por básico No es muy triste Bueno, a ver Él me quita Él me quita Al ser tan agresivo Por eso me he quedado Ahí Ups ¡Hostias! Que ya salta al titán Y pegarle más hostias Pero no sé por qué Me ha dejado ahí En el sitio O sea Si tiro el 3 Pero no le doy al click Me deja en el sitio No ¿Y por qué no he podido Soltar al titán? ¿Qué he hecho exactamente? O sea Tengo memoria De pez Claramente Pero mi idea Era tirarme al titán Pero bueno Vale A ver Supongo que eso Se lo habrá hecho Correcto Pero bueno Ahora que vamos con Poti Vamos a pillar Una Eji de mierda Supongo que me dará Para finiciar No tendría que haber hecho eso Porque ahora el Pau Se va a comprar La Poti Y por eso La Eji Era una mala compra Pues muy bien La verdad Bien solucionado El Mirror Supongo que ha tenido Bastante que ver Que yo me haya hecho Un Asi Y el Un Berserker De mierda Más que nada Porque he tenido Muchísimas más Bueno Creo que lo he matado Bastante más en Early Con gracias al Asi Pero bueno Bien GG Nos quitamos a Hoji De encima Y nos toca Ixtar Ok Y nos toca Y nos toca Y nos toca